Con nosotros hoy, la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva Cala, que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, viceministra? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Viceministra, ¿cuál es la situación durante este tiempo? El 28 de usted me decía, en ese plazo como tal pasó la pasada jornada. Y bueno, tenemos siete días más, ¿para qué? Para que la alcaldía pueda entregar todo lo que se le ha pedido. ¿Se podrá cumplir con eso? Ustedes como ministerio, ¿cómo están siguiendo el tema? Bueno, estamos preocupadísimos porque en la práctica realmente hoy día se terminaban todos los plazos. El alcalde debería estar empezando desde mañana o desde el domingo a operar un nuevo relleno o una nueva zona, como se comprometió hace dos meses cuando firmó el convenio. Y eso implicaba que el día lunes nosotros íbamos a hacer una inspección ya oficial al área que él hubiese habilitado con licencia, con estudios, con todo. Como todos sabemos, no existe esa alternativa. Ha solicitado a la gobernación un permiso ambiental sobre un sitio sobre el que no ha presentado suficientes estudios, los estudios son insuficientes, una serie de cosas. En paralelo, evidentemente, el convenio firmado con el alcalde de Chocaya lo ha incumplido. El alcalde le está pidiendo que demuestre cumplimiento. Entre ellos, le ha pedido que entregue el plan de cierre. El plan de cierre nos lo ha presentado nosotros los primeros días de marzo. Sin embargo, es totalmente insuficiente. Se le han hecho numerosísimas observaciones. Le hemos entregado las observaciones el 19 de marzo. ¿Qué tipo de observaciones, por ejemplo, viceministra? Mire, desde el principio, desde el objetivo. Un plan de cierre tiene como objetivo el cierre, iniciar el proceso de cierre del relleno sanitario. Ellos han puesto algo como el objetivo es cerrar la disposición de los residuos. O sea, no es eso. Cosas tan simples como establecer un cronograma de trabajo, el número de personal, de maquinaria que van a requerir los costos. Pero ya cosas incluso más importantes como el tipo de drenes que van a establecer permanentemente y cómo los van a mantener a lo largo de los años. Porque de todas maneras la basura que está depositada en este momento va a seguir drenándole exhibiados. Tiene que seguir tratándose esos componentes para asegurar que sean inocuos. Entonces, en realidad es una cosa tremendamente superficial que no establece ni un mínimo de lo que son las condiciones estándar para un cierre del relleno. Entonces, le hemos tenido que devolver y la gobernación le ha devuelto la solicitud de la licencia. Entonces, estamos como en foja cero. Y para colmo, algo que él debió haber hecho en el momento en que se lo instruimos también a finales de enero, a principios de febrero, que fue el depósito para auditoría ambiental. Porque a estas alturas tendríamos contratada una empresa independiente, profesional, capaz en los temas de relleno, que incluso como parte del proceso de auditoría pudiera haber hecho un análisis de la situación del relleno de alpacoma y hasta, quién sabe, haber sugerido de si se podía o no seguir utilizando y por cuánto tiempo alguna de las superficies. Pero el alcalde ahora le pide al alcalde de Achocaya que le permita operar dos meses más alpacoma, pero nadie entiende, o sea, dos meses más, dos meses más, ¿para qué? ¿Para llegar a qué producto? Y además no es el alcalde de Achocaya el que debe autorizarle el uso de alpacoma. Eso le iba a preguntar, ¿por qué? ¿Quién autoriza estos dos meses? Formalmente lo que tiene que hacer el alcalde de Revilla es presentar un estudio a la gobernación de La Paz, diciéndole que desea seguir usando alpacoma por un periodo corto, solicitando el manifiesto ambiental, porque está operando sin licencia, solicitándole un manifiesto ambiental donde incluye las medidas de cierre y las medidas de uso temporal. Pero eso es un estudio serio, es una evaluación no solo ambiental, sino un diseño de ingeniería que diga claramente qué superficie, con qué profundidad, cuánto va a perforar, en fin, cómo va a tratar. Y eso debería haberle presentado a la gobernación de La Paz para que la gobernación de La Paz considere darle la licencia ambiental. En paralelo a cumplir el acuerdo que tenía con el alcalde Damaso de Achocaya, que básicamente es un acuerdo para parar los conflictos sociales que generó el desastre ambiental provocado en el desecho de Alpacoma. Entonces, ahorita vemos que yo por lo menos veo que hay una total irresponsabilidad, incumplimiento a absolutamente todo lo necesario, no hay una capacidad técnica en el municipio de responder con idoneidad. Y, por supuesto, el alcalde no veo que él tome las riendas de este problema con seriedad. No veo que esté preocupado por la situación de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. Lo hemos escuchado al alcalde hacer una convocatoria a la gobernación, al mismo gobierno, esta jornada para buscar espacios. Pero quiero precisar en esto, viceministra, desde el inicio se debió trabajar cumpliendo los compromisos, el convenio, el acuerdo que se sostuvo, no se cumplieron los plazos. ¿Cuál es la situación? Parece muy incierta en el caso del municipio de La Paz. Totalmente incierta y a nosotros nos preocupa que las veces que sale el alcalde a los medios, pues no termina de tener una propuesta seria y técnica. Él dice, bueno, necesito entonces una alianza con el gobierno municipal y con la gobernación, perdón, y con el ministerio para definir el sitio. Pero el sitio no se decide a dedo. O sea, se supone que él debió identificar algunos sitios e iniciar los procesos de análisis, los estudios que permitieran por lo menos una operación mínima en algún espacio que ya estuviera en este momento listo para ponerse en marcha, por supuesto que uno siempre puede ser flexible. ¿En dos meses se podría haber hecho eso? Pero lejos, o sea, una celda se habilita en 15 días aproximadamente, un poquito más, de repente 20 días. Con algunos drenajes y algunos cuidados importantes, pues en un mes él podría tener una celda o dos adicionales en algún sitio, alquilado, acordado con otro municipio, en algún predio municipal, en fin. Pero aparecer diciendo que va a tener un relleno temporal de dos años en una zona tan sensible como es una zona que tiene todas las recargas acuíferas, una zona que está, de la que dependen las represas que alimentan el sistema de agua potable de La Paz y El Alto, pues no le veo yo sentido si uno no llega con un estudio, pero en profundidad. ¿Se mostró o se presentó algún tipo de estudio así serio sobre esta situación? No, entendemos. Sobre Alto Artisticada, ¿no? La zona. Lo que nos ha remitido a nosotros el alcalde y lo que le entregó a la gobernación y la gobernación nos lo ha remitido también para solicitarnos, apoyemos su criterio. Hemos visto que, bueno, los estudios no tienen profundidad, no solamente eso, sino que son estudios que no los firma un profesional, ¿no? Cualquier estudio de ingeniería lo firma un ingeniero, en fin, no llevan firmas, simplemente dice la unidad, una unidad especial que tiene en el gobierno municipal. Una serie de aspectos y, por supuesto, como bien ha dicho el ministro Ortuño en los días pasados, ni siquiera se hace un buen análisis de la cuenca, ¿no? De todo lo que es el sistema hidrológico, de las aguas superficiales, de las subterráneas, para saber si en qué medida la excavación de las celdas, la impermeabilización realmente puede o no poner en riesgo estas fuentes de agua. Entonces, bueno, la verdad es que pienso que es importante preguntarle al alcalde qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pasar y decirle que la solución definitivamente no es decir, bueno, qué pena, hagámoslo todos juntos y denme dos meses más y dos meses más. No es así. Nosotros pensamos que debe ser muy serio. Le exigimos que deposite el dinero para hacer la auditoría ambiental. Ahora podemos incluir dentro de los términos de referencia a la auditoría ambiental una fase de emergencia para hacer un diseño o un análisis, por lo menos, de la situación de Alpacoma, para ver qué tan estable es para poder aguantar unos meses más. En fin, se puede ser muy flexible en términos de los términos de referencia, en fin. Pero para empezar hay que cumplir la norma. Y el alcalde no solamente actúa con irresponsabilidad, sino que se niega a cumplir la norma y esperamos que con la combinatoria de esta semana, pues ya lo haga. ¿Por qué es importante esta auditoría ambiental? ¿Cuándo ya debía haber entregado? Porque están entre que pasa un recurso, le devuelvo y al final no se lleva adelante y está pasando el tiempo. Mire, es muy grave porque esta auditoría se instruyó, me parece que a finales de enero justamente, porque es una auditoría que se llama de peligro inminente, justamente en el momento en el que ocurre el desastre y que todos determinamos que necesitamos saber qué fue lo que ocurrió, o sea, qué provocó este desastre, cuál es el estado actual de Alpacoma y, por supuesto, cuáles son los pasos a seguir para un cierre de un relleno que no es cualquier relleno, es un relleno que ha sufrido un accidente, no es verdad, que ha sufrido una contingencia ambiental. Entonces, mire, ya estamos a finales de marzo, casi empezando abril, ya podríamos, como le digo, haber contratado la empresa que lo haga, sin embargo, el alcalde ha estado remitiendo varios recursos estableciendo que no tenemos competencia, que no tenemos ninguna competencia para instruirle. Él dice, la gobernación también me mandó una carta, pero le mandó una carta, nosotros le hemos entregado una resolución administrativa con informe técnico legal, como dice la norma, ¿no? Entonces, entre una carta del municipio, un formulario y una resolución administrativa de autoridad competente, me parece que está claro por qué camino seguir, sin embargo, él dice que le está confundido, que no sabe a quién hacer caso, le hemos explicado a quién debe hacer caso, hemos fallado nuestro provocatorio, nos ha metido un jerárquico al ministro, el ministro ha fallado ratificando nuestra posición y, por lo tanto, la próxima semana ya corresponde a la combinatoria, que esperamos que ya el alcalde entre en razón y haga lo que debe hacer, deposite el dinero en la cuenta de auditorías ambientales y nosotros a la brevedad podamos realizar la convocatoria pública para que tengamos una entidad independiente que nos ayude a terminar de resolver este problema, establecer las condiciones para evitar que esto sea una bomba de tiempo permanentemente, que volvamos a tener un accidente ambiental, pero además que nos diseñe el proceso de cierre más correcto y nos establezca también un poco las razones. Creo que todos los ciudadanos y ciudadanas merecemos saber qué fue lo que pasó. ¿Esto ayudaría, viceministra, a determinar también la situación, si existe o no responsabilidad en la empresa terza, por ejemplo, porque sigue el contrato vigente, vamos a ir a otra, pero todavía continúa la empresa terza? Pero totalmente, es incomprensible que el alcalde no quiera hacer una auditoría ambiental, que incluso podría respaldarlo a él como autoridad municipal, determinando de repente que hubo alguna responsabilidad en la empresa. ¿Cómo es posible que el alcalde no quiera hacer una evaluación que le puede ayudar a él a determinar realmente cuáles fueron las causas del desastre ambiental en su propia ciudad? Entonces, yo lo dejo a criterio de todos los espectadores, pero yo creo que ahí uno se empieza a preguntar qué es lo que está ocurriendo con el alcalde. Quiero agradecerle por acompañarnos, viceministra, estos minutos. La siguiente semana ya se emite la combinatura, es el estudiante mío. Así es, así es, vamos a admitir la combinatura y esperamos que el alcalde ya entre en razón. Perfecto, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Vámonos a una pausa, el instante ya retornamos.